Framil Reyes, jugador de los Leones del Escogido y de los Indios de Cleveland, ¿qué te trae tan temprano por el Estadio Quisqueya? Me trae el interés de ser parte de mi equipo para la temporada 2021-2022. ¿Vas a jugar? ¿Eso quiere decir que sí? Sí, ya pedí el permiso y ya me dieron la luz verde, pienso integrarme el 16 de este mes. ¿16 de este mes te integrarías a práctica? Me imagino que para entrar a juego de una vez. A juego el mismo 16. Pero vas largo, o sea, ¿irías la ruta completa? ¿Qué te ha dicho Cleveland en ese sentido? No, siempre me dieron permiso para solamente un mes, pero quiero aprovecharlo al máximo y dar lo mejor de mí para nuestro equipo. Y en cuanto a ti, en lo personal, ¿qué tú quieres conseguir con los Leones del Escogido con esta participación? Bueno, la corona. Primeramente, mi madre está ahora mismo en el exterior y yo la llamé y le dije que me dieron el permiso para jugar. Se puso sumamente contenta. Me dijo que va a comprar el pasaje, viene lo más antes posible porque ella siempre ha sido escogidita y me imagino que la familia entera, como todos los años que yo jugué aquí, vendrán a apoyarme. ¿Te gusta lo que ves en los Leones del Escogido? Porque me imagino que te has mantenido siguiendo los partidos. Sí, claro. La integración que hizo Albert Pujol es súper importante. El liderazgo que él tiene. Hay muchos muchachos que adquirimos en el equipo. Está Angel Beltré, que es un polotero que siempre me ha gustado, que estaba en Los Tigres del Liceo. Hay un queche que es de Cleveland, que ahora está en otra organización, pero siempre me gustó su talento y me siento contento del trabajo que están haciendo los muchachos este año. Y de Franchi, ¿tú sabes algo? ¿Viene por ahí también? Cerca. Más pronto que yo. Y eso me puso feliz cuando me lo dijeron. Tremendo. Y con los indios de Cleveland, ¿qué tal la experiencia en este verano, donde una vez más demostraste el gran poder que tienes? Sí, sumamente contento porque es lo que le pedí a Dios para este 2021 y gracias a él y a la salud que me dio. Ok, perdí un mes y pico, pero como quiera se ejecutó lo que se tenía que hacer y agradecido con esta temporada. Esta noticia que tú estás dando llena de mucha alegría al fanático de los Leones del Escogido. ¿Qué palabra tú tienes para ellos? Que a mí también me llena de mucha alegría, primeramente por ese permiso que me dio mi organización, pero que estamos aquí para dar el todo por el todo y que gracias por apoyarnos siempre. Bueno, pues vamos a jalar ese 16, que llegue rápido para ver a Fran Mil Reyes con el número 32 en la caja de bateo y que muestres tu poder con este equipo, eso es lo que la gente quiere. Amén, amén. Muchas gracias. Gracias.